Héroes de asero Con bravura su vida dieron La estrella en el cielo guiará Si yo me muero, ¿dónde están aquellos hombres, los guerreros, los chilenos? No es sólo tierra, es tu familia, tu bandera El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera El pulso y el cuerpo, dispuestos a la guerra El soldado que con gloria protege nuestra bandera Corre por tus venas sangre de conquistadores Que a fuerza, espada y fuego de batallas Son triunfadores Defiende tu hogar como lo hicieron los valientes Expulsando al invasor Protegiendo a nuestra gente No es sólo tierra, es tu familia, tu bandera El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera El fusil y el cuerpo, dispuestos a la guerra El soldado que con gloria protege nuestra bandera No es sólo tierra, es tu familia, tu bandera El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera El fusil y el cuerpo, dispuestos a la guerra El soldado que con gloria protege nuestra bandera Nuestra bandera Nuestra bandera Subtitulado por Cunha